¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Imparcial de su noticiero Benevisión. Les saluda Eduardo Rodríguez Choliti. Comenzamos. La Asamblea Nacional convocó para este martes una sesión especial para recibir la presentación de la memoria y cuenta del Ministerio Público por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Está previsto que en las próximas horas se detalle el balance de las actuaciones de la Fiscalía en todos los casos presentados. En pocos minutos, José Luis Cartaya, presidente de la Comisión de Elecciones Primarias de la Mesa de la Unidad, va a ofrecer una rueda de prensa precisamente en ese lugar donde desde ahora estamos apreciando a nuestra compañera Milagros Zambrano. Así que ella en pocos minutos en nuestra emisión meridiana nos traerá los detalles. El presidente Nicolás Maduro rechazó la medida del gobierno de los Estados Unidos de declarar a Venezuela como una amenaza. Calificó de dignas, honestas y honorables las personas sancionadas por presunta violación de los derechos humanos, entre ellas el general Gustavo González López, a quien designó nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, calificó como otro pote de humo el anuncio hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la solicitud de una ley habilitante antiimperialista. La Unión Europea aseguró que no contempla en estos momentos aplicar sanciones contra Venezuela por la situación de los derechos humanos. China manifestó su deseo de que Estados Unidos y Venezuela alcancen una relación basada en la igualdad y el respeto mutuo por el bien de la estabilidad de América Latina. Entre tanto, el gobierno cubano reaccionó ante la ley estadounidense que declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional, calificándola de arbitraria y agresiva. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, manifestó preocupación por la escasez de medicamentos e insumos y el incremento de la inseguridad en centros asistenciales. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería develó una gigantografía del escudo nacional en su sede principal como muestra de desagravio ante caricaturas contra símbolos patrios realizadas en un medio de comunicación extranjero. El movimiento progresista de Venezuela rechaza cualquier injerencia del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. Según el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez, en Venezuela ha disminuido la pobreza de 66 a 5,4%, producto de las políticas del gobierno en los últimos años en materia social. El presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara, Álvaro Entralgo, aseguró que los consumidores pagarán el triple por los productos importados a tasas y madres. El Consejo Nacional Electoral entregó a los partidos políticos la data para la selección de los miembros de mesa de cara a los próximos comicios. Una mujer de origen colombiano murió al recibir un disparo en la frente. Una bala perdida le quitó la vida en el barrio Santa Cruz del este de Baruta, aquí en Caracas. Funcionarios del cuerpo de la policía bolivariana del Estado Zulia capturaron a Yendel Javier Fuenmayor Olivares, uno de los sicarios que asesinó en noviembre del año pasado a Meigli Joana García Esis. La primera dama del Perú y jefa del partido racionalista, Nadine Heredia, negó que Venezuela financiara la campaña electoral de su agrupación en las elecciones de 2006 y de 2011, en las que participó su esposo, el hoy presidente, Ollanta Humala. En Estados Unidos, más de 55 personas resultaron heridas producto de un choque entre un camión y un tren en California. Hasta el momento no se reportan fallecidos por la colisión. En Argentina, 10 personas murieron después de que dos helicópteros, vean qué impresionantes estas imágenes que captan justo el momento de la colisión, chocaron durante el rodaje de un reality show. Y veamos qué nos tiene ahora Jesús Marín en los deportes. Hola amigos de los deportes, veremos que Venezuela remontó, venció a Brasil en tres goles por dos en el campeonato suramericano sub-17, mientras que esta noche el deportivo Thatcher visitará a Guaraní en un partido de la Copa Libertadores. Esta tarde regresa la acción de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Todos los detalles los tendremos en minutos en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Amigos, buen día para todos. En Estrenos y Estrellas les comentaremos que Madonna, Rihanna y Sam Smith cantarán en los premios iHealth Radio, mientras que falleció Sam Simmons, uno de los creadores de los Simpsons. Todas estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Muchísimas gracias Federica, igualmente a nuestro querido Jesús Marín, ya en Trina María Yepes Pacheco se acicala los últimos toques para llegar a este escenario con toda su belleza y junto a nuestro equipo de Noticiero Benevisión presentarles nuestra emisión meridiana. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo.